Procesaron a Silvia Magdalani y Gustavo Arriba, son los ex titulares de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. El procesamiento fue dispuesto por el juez federal de Dolores, Ramos Padilla, en el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal llevado adelante, entre otros, a ex funcionarios kirchneristas.